¡Pero cómo están! Yo no sé en qué momento se acabó el año, pero ya, ya, se acabó el año. Como estamos prácticamente a un mes y cosita de nada de que ya termine el año, pues ya se vienen todas estas festividades que el Día de Acción de Gracias, que la Navidad, Año Nuevo, Posadita, Día de Reyes. Y como lo que está más próximo a suceder es el Día de Acción de Gracias, los platillos de la ocasión no podrían ser la excepción. Y por eso hoy vamos a hacer un lomo, un lomito de cerdo, que va a estar bañado en una salsa cremosa de champiñones. Y que lo más bonito con esta receta es que lo vamos a poder hacer tanto las personas que tienen horno, como las personas que no tienen horno. Porque así como hay muchas recetas navideñas que son un poquito más complejas, esta receta por el contrario es para novatos, sencillita, facilita y rapidita. Para hacer nuestro lomo de cerdo, pues obviamente que vamos a utilizar lomo de cerdo. Aquí van a ver dos opciones, los que van a hacer su lomo al horno y los que no lo van a hacer al horno. Para los que van a hacer su lomo al horno, pues nada más es cuestión de tener la pieza así, entera. Y los que no van a hacer su lomo en horno, lo vamos a hacer en la estufa. La única diferencia es que así como viene el trozo, nosotros lo vamos a rebanar, vamos a hacer unas rebanadas generosas, generosas en anchura, más o menos así de grueso y lo vamos a trabajar como medallones. Vamos a necesitar harina, específicamente harina de trigo, aunque si ustedes no tuvieran harina de trigo, cualquier harina que ustedes utilicen para empanizar. También vamos a necesitar mantequilla y mucha mantequilla. Champiñones cortados al gusto, cebolla, que va a estar cortada de preferencia en tiras largas como de media luna. Caldo de res, del que ya venden preparado. Si no lo llegaran a conseguir, así como existen los cubitos de consome de pollo, hay cubitos que son de jugo de carne o de costilla jugosa, también nos sirven. Vamos a utilizar vino blanco, aproximadamente media taza. Si por cualquier circunstancia no pueden ponerle vino, no se lo pongan, no pasa absolutamente nada. ¡Nada! También vamos a utilizar crema ácida, que es crema de leche de vaca, y en algunos otros lugares la conocen como nata o natilla. Sal al gusto. Pimienta al gusto. Y ya por último, pero no menos importante, vamos a utilizar aceite de oliva. Aquí no importa si lo van a hacer en horno o si lo van a hacer en estufa, el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a empezar por darle un poco de sabrosés a la carne, y vamos a tomar entonces nuestra sal, y vamos a ponerle sal a la carne, tanto a los medallones, para los que lo van a hacer en estufa, y si lo van a hacer en horno convencional, le vamos a poner sal por encimita, y nada más va a ser cosa de medio frotar, para que se impregne de sal. Lo volteamos, los medallones igual, los volteamos, y les ponemos sal también por el otro lado, o sea, la cosa más fácil del mundo. Y ya está. Luego le vamos a poner a nuestra carne una poquita de pimienta, pimienta por acá, lo volteamos, y estos también. Y otra vez le ponemos su pimienturri. Y ya que tenemos la carne con sal y pimienta, vamos a tomar la harina, nuestra harina de trigo, y nada más va a ser cosa de tomar la carne y darle una pasada, que si se fijan no le pusimos huevo ni nada, nada más es una pasadita sencillita con la harina. Los que van a hornear el lomo vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a darle una pasada a nuestro lomo con la harina. ¡Listo! Ya tenemos nuestra carne enhorinado. Y yo, por ejemplo, aquí tengo esta barra de mantequilla que es de 225, pero yo la voy a partir a la mitad. Entonces, esta mitad de mantequilla, pues la vamos a poner aquí a derretir. Y ya más o menos que está derretida la mantequilla, le voy a poner el aceite de oliva. De esta manera, como que ninguno de los dos se quema. O sea, sí, pero le voy a poner bastante. O sea, muchísima, muchísima marranes. Y entonces, ya con la mantequilla derretida y el aceite bien caliente, vamos a tomar los medallones y los vamos a poner a freír. Los que van a hacer su lomo al horno, igual tenemos nuestro aceite con nuestra mantequilla. Nada más que la única diferencia es que lo vamos a poner aquí para sellarlo. O sea, no se va a cocer en el sartén. Ya después de un rato, y me refiero a un buen, buen rato, porque el puerco tarda un poquito más en cocerse, nosotros vamos a ver que de las orillas la carne ya está como que cocida. O sea, se ve blanco de las orillas. Y lo más importante es que más o menos por el centro, se empieza a ver como si la sangre subiera. Por ejemplo, por acá se ve así, cañón, como la sangre está subiendo. Entonces, ya de que la sangre se empieza a ver así por arriba, quiere decir que la carne por abajo está cociéndose. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos una carne tostada, crujiente. Y por este lado, pues nada más buscamos que nuestro lomo esté sellado para que no se nos vaya a desjugar en el horno. Entonces, así como está, ya lo voy a voltear, porque nada más quiero que esta superficie esté cocidita, bien bonita. A ver nomás, se ve muy bonito de aquí. Y si le podemos ayudar por aquí así con un poquito de aceite para que las paredes se sellen mejor. Mira nomás, qué buen color. Es un color doradito, bien bonito. Así vamos a ir volteando nuestros medallones. Mira qué color, por Dios. Estos que están más gorditos, como que todavía les falta. Los voy a dejar otro ratito para que se queden bien bonitos. Y este lomo ya está sellado. Mira qué bonito color. Y entonces, como ya está sellado de las paredes, así como está, lo voy a sacar y lo voy a poner en la bandeja donde lo vamos a hornear. Así como está el lomo, así lo vamos a hornear. No le vamos a poner absolutamente nada. Nada más que para aprovechar la bandeja del lomo, porque pues como que queda muy, muy solito el lomo, podemos tomar unas papas. Yo les voy a poner la muestra con una papa, pero podemos tomar muchas papas y hacer unas papas estilo sueco, que no es otra cosa más que la papa ya limpiecita y si quieren la pueden pelar o la pueden dejar así. Entonces nada más le vamos a cortar una cosita de nada así. Lo único que queremos es que esta parte quede planita. Entonces como ya está planita, pues se puede parar bien fácil. Nada más que el único chiste es nunca llegar al tope para que no se corten rebanadas. Como si lo cortáramos en rebanadas, pero sin llegar al tope. Y listo, la papa se va a ver más o menos así, como una arpa, ¿no? De aperturas, ¿eh? Y entonces nuestra papa que ya está cortada la vamos a poner por aquí. Y yo voy a tomar un poquito de harina, de harina de trigo. Pero mira, es una cosita de nada, así. Vamos a espolvorearlo tantito por arriba. Le vamos a espolvorear un poquito de sal. Le podemos espolvorear un poquito de queso parmesano. Y hasta encima le vamos a poner un poco de mantequilla. Y este lobo lo vamos a meter a hornear a 250 grados Celsius, que son aproximadamente 495 grados Fahrenheit, que es una potencia máxima. Y esto va a tardar aproximadamente una hora por kilo. Y mira, qué chula se ve porque está doradita, así como golden, así como dorado. Este dorado quiere decir que la carne ya está. Entonces, esta carne así como está la vamos a sacar. Si quieren le podemos poner una servitua allá abajo como para que se escurra el exceso de grasa. O la podemos poner en una coladora. El chiste es sacarla. Yo aquí tengo mantequilla igual, 225 gramos. Pero ahora voy a tomar un poquito menos. O sea, lo parto a la mitad y la mitad. Un poquitín de mantequilla. Y la vamos a poner a derretir. También le voy a poner una poquita de aceite, de aceite de oliva. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner a freír los champiñones en la mantequilla. O sea, que los champiñones se van a saber a mantequilla bien rico. Entonces, ahora vamos a tomar nuestra cebolla y vamos a sofreírla. Vamos a sofreírla hasta que se ponga transparente. Ya que la cebolla está transparente, yo me voy a cambiar de sartén porque si no, no me va a caber. Le vamos a pasar todo para este sartén. Entonces, vamos a tomar el vino, ya sea el vino o el poquito de vodka o lo que ustedes quieran. Y le vamos a echar el poquito de vino. Yo le voy a echar más vino porque ¡ay no! ¡Qué delicia! El olor del vino blanco es lo máximo en la cocina. O sea, es delicioso este olor. Luego le vamos a poner el caldo de res. Que si ustedes no tuvieran el caldo así tal cual, pues le echarían aquí el cuadrito, el cuadrito comprimido con un poquito de agua. O si lo quieren disolver en el puro vino blanco que tenemos aquí, ahí va a ser a su gusto. Entonces, le vamos a poner, por ejemplo, media taza. Mira nada más, ¡qué sabrosés! Ya se empieza a ver así como este caldo. ¡Ay, qué rico! Yo le voy a poner otro poquito, mira. Casi media taza más. Así un poquito, mira, media taza más. Y ahora sí le vamos a ir poniendo su sal. Aquí tengo una pizquita. Vamos a ponerle dos buenas pizquitas de sal. Una poquita de pimienta. Y bueno, estos ingredientes como que no se los dije en el momento, porque como ahorita estoy haciendo esto, como que me van haciendo el antojo. Entonces, yo aquí tengo ajo granulado. Si ustedes dentro de sus curiosidades tienen ajo granulado, mira, le vamos a poner una pizquitita, que es una cosita de nada, porque el ajo granulado sabe muchísimo así. De hecho, no le voy a poner toda la pizquita. Mira, este poquito que le quedó, se lo voy a regresar. Ya, si le falta más, ahorita lo probamos, porque es el chiste, ¿no? Como que ir probando. Y también, si dentro de sus curiosidades tuvieran un poco de paprika, pues igual le vamos a poner una pizquita de paprika, nada más como para pintarlo. Mira, yo le voy a poner dos pizquitas, nada más como para pintarlo, para darle un poquito de chispita. Mira, lo vamos a revolver. Si se fijan, no pintó la gran cosa. O sea, y si no tienen el ajo y el paprika, o sea, son como ingredientes que se me van antojando así en el momento, pero pues no pasa nada si no se lo ponen. Y yo creo que le voy a poner otra pizquita de sal, porque esto es como que lo que va a coronar nuestra carne. Entonces, esto tiene que quedar delicioso. Por ejemplo, a mí ahorita, pues como que se me antojó ponerle tantito jugo Maggi, entonces le voy a poner tantito, una salpicada, también para darle un sabor, digamos, a caramelado, como a caramelado y a soya. Y ahora sí vamos a empezar a probarlo. Necesitamos probar sobre todo este caldo. Vengan más que hermosos colores. Así de puro, puro vinito y caldito de champiñones. Entonces así vamos a probarlo para ver si le falta. ¡Guau! Dios mío, qué delicioso es. Esto está delicioso, sabe a vino. Nada más que al mío le hace falta un poquito de sabrosés. Y acuérdense que la sabrosés se la da, a veces, el caldo, el consome de pollo en polvo. Entonces le voy a poner esa pizquita y a ver si ya con eso una cosita de nada. Y lo volvemos a probar. ¡Ah! Está delicioso, delicioso. ¡Guau! ¡Ah! Está increíble. Tiene que saber bien potente al caldo de res. Y el caldo de res, para que sepa potente, se potencializa con el jugo Maggi. Y con ese poquito más de sal que le pusimos y la paprika también le ayudó muchísimo. Entonces, ¡ah! Esto es una bomba de sabores. Entonces ya, está delicioso, ¡mmm! Delicioso. Y entonces no nos va a quedar de otra más que coronar esta belleza, esta belleza de calducidad. Porque mira nomás lo que vamos a hacer. Pero ahora vamos a tomar nuestra crema ácida y vamos a ponerle la crema. ¡Ay, papá! Y entonces mira, o sea, esto de ser una como sopa, no te pases. Ve esto, ve esto. Por Dios, por Dios. ¡Ah! No, 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 no. Esto es lo que más me encanta ver. Ve cómo se transforma, o sea, se transforma. Y imagínate que esto es lo que va a bañar, es lo que va a bañar la carne. No te pases de esto, por Dios. Vamos a revolverlo, revolverlo. Obviamente que como la crema es un ingrediente muy como neutral en sabores, probablemente le haya quitado un poquito de sabor. Entonces, así como está, no la vayan a servir. Así la tenemos que probar, porque si no, como que puede ser que haya menguado un poquito el sabor. No, no, no te pases, papá. Ve esto, ve esto, papi. ¡Papirrín! Bueno, más este, este color. Oh, este es el color, este es el color. Vamos a probarla para ver qué tanto le quitó el sabor. Hijo, está deliciosa, ¿eh? Está deliciosa, realmente lo que le quitó fue muy poco. Le hace falta nada más así un poquito de sal. ¡Ah, por Dios, qué delicioso está! Una salpicada rápida de sal. Ve nomás esto, me encanta, me encanta. Vamos a volver a probar. ¡Ay, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Está increíble! Ya, esta salsa ya está. ¡No, no, 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 ve esto! ¡Oh, por Dios! Y prácticamente nuestro platillo ya va a estar listo, porque nada más va a ser cosa de tomar nuestros medallones que los hicimos en la estufa, que se van a ver más o menos así. Así vamos a tomar primero como que los champiñones sin tanta crema. Así, como que el puro champiñón. Así, y el champiñón es el que va a bañar. ¡Oh! ¡No te pases! Mira nomás, así. Mira nomás como los champiñones. ¡Ay, esta crema va a mojar estos medallones! O sea, que no te vas a poder creer que esto está hecho sin horno. O sea, sobre todo para las personas que van a trabajar así cuando es Navidad, que trabajan mediodía, que no les va a dar tiempo, o que van a trabajar en Thanksgiving. Mira, tomamos un poquito de esta crema. ¡Ay, papá! Papaya de celaya. Unos pocos más de champiñones por aquí. Así. No te pases de lanza. Y ya para coronar, mira, le aventamos así la crema. ¡Uy, uy, 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 uy! Es que no inventes. O sea, ¿cómo puede verse tan hermoso esto, ve? ¡Uy, uy, uy! Y esto es lomo. ¡Uy, uy, 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 uy! Y prácticamente nuestro lomo ya es... Ve nomás esto. ¡No te pases! Ve nomás esto. ¿Puedes creerte esto que es así tu creación tan fácil? Y entonces la maravilla, toda la maravilla con este platillo radica en que, mira, tú tienes tu medallón por aquí. ¡Ay, no te pases! Y así como está, pues tú lo vas a partir. Entonces, la carne, o sea, el lomo está crujiente por afuera. Perfectamente cocido por adentro, porque veo, está bien blanquita la carne. Pero esta carne, así crujiente, porque de veras está así como, mira, como pollo Kentucky de crujiente. ¡Ay, entonces esta carne la vas a remojar en esta salsa de champiñones! Agarras un champiñoncito por aquí. Y lo remojas. Y así como está esto, así como está. Imagínate así. Esta es tu carne que está bañada. Está bañada en esta salsa cremosa. Mira, así. ¡Ay, por Dios! La carne está suave. Es una carne de cerdo. Es un lomo de cerdo. Está suave. Pero está, o sea, el término, no puedo imaginarme otra cosa más que el término crispy. O sea, el color es completamente crispy. Ve así, ve doradito. Y entonces lo que sucede es que este doradito de afuera, la carne bien blandita por adentro, bien cocidita, ve. Ay, espero que sí se alcanza a ver. Por acá se ve mejor, mira cómo está la carne. La carne está súper, súper blanca. Esa carne la remojas tú así con la salsa, con esta salsa de champiñones. Y entonces son como que el complemento perfecto porque el champiñón está suavecito. La salsa es gentil, es cremosa, con ese sabor a vino blanco delicioso. Es el complemento perfecto. Las personas que han comido carnitas, más o menos, estarán agarrando la idea de que la carne de puerco, cuando está bien doradita por fuera se hace como una especie como de chicharrón. Entonces la carne por adentro está bien rica, pues la carnita se hace cerdo. Y por afuera está súper crispy, súper crujiente. Y con la salsa de vino, o sea, la salsa de champiñones, es como que todo el complemento. Y entonces por un lado comes la salsita cremosita y por otro lado te truena. Te truena, te truena el puerco, te truena como que lo ha chicharrado. Por acá tenemos ya listo nuestro lomo horneado. Que vean nomás, o sea, obviamente que yo como hice la muestra, me salió un mini lomito. Pero mira, la papa más o menos se va a ver así, se ve deliciosa. Porque es una papa así como que horneada, entre horneada y tostadita. Entonces, aquí va a haber de dos. O así como está, lo rebanamos y lo bañamos en la salsa. O así como está, lo pasamos a un refractario y lo mojamos. Digo, de que lo vamos a tener que rebanar, lo vamos a tener que rebanar. Y entonces aquí va a ser pues un poquito lo mismo. Porque entonces vamos a tomar el lomo. Aquí salieron muchísimas rebanadas. Entonces podemos tomar, yo quiero tomar por ejemplo esta de aquí. Porque es la que está más doradita. Entonces yo voy a tomar esta. Que luego por eso es mejor ir el lomo cuando está horneado. Como que la ventaja es que te salen las rebanadas más chiquitas. Y es un poquito más rendidor. Y entonces, así como está el lomo, pues igual lo vamos a bañar. Con esta preciosidad de salsa, ve nomás. No, no, no te pases. ¿Sí? Y además aquí huele muchísimo al vino blanco de la salsa. Ay, papá. Yo le voy a poner un poco más de crema. Porque al otro como que le faltó, le faltó cremita por la presentación. Luego a veces la presentación hace que le falte, le falte. Y no, pues nada, que quede bien rico. Y no, que otro champiñoncito por aquí. Y nuestro lomo horneado prácticamente ya. Y entonces nuestro lomo, pues se va a ver más o menos así, igual que el otro. Nada más que este, pues como va horneado, está ligeramente más suavecito. No, entonces mira, es más suavecito, no está tan crispy como el otro. Pero bueno, más así, así lo bañamos. Y así como está, mira nomás. Igual es que es muy parecido al otro. Pues es que es lo mismo, es el mismo platillo, nada más este es horneado. Como está horneado, permite que la cremita todavía entre más. Porque el otro está muy crispy, muy rico. Al otro yo le pondría un poquito más de crema. No, 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 pero este es la absoluta, es la absoluta deliciosa. Este como está horneado, como que no está, es que es eso, o sea, no está tan crispy. Como que chupa un poquito más la crema, como que el corte, ay no, no sé. Pero ve. Con el sello de la carne, como la sellamos por afuera, la carne está muchísimo más jugosa que con los medallones que están doraditos. Los medallones están deliciosos, simplemente que son dos cosas diferentes. No puede ser que esto sea tan fácil de hacer. Todo el mundo les va a preguntar que esto es así como que la cosa más difícil de hacer, pero esto es tan fácil. Ay no, 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 esto está deliciosísimo. La crema es de esas cremas que te comes igual con el pan. Que ya se dijeron que es el mismo procedimiento, lo único que cambia es el horno. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que dos cosas iguales sean tan distintas? Son dos sabores, son dos platillos diferentes. Y esto está delicioso. Yo voy a hacer esto para Navidad. Ya definitivamente. Todo el mundo se le va a acabar la crema. Y ve aquí como la carne del puerco también está crujiente. Es como que está al horno, entonces está como que al vapor. Diferente. Diferente es delicioso. Ve. Un bocado con champiñones mojados en esta crema que así como que se escurre de la crema. Tienen que hacer esto. Tienen que hacer esto. Esto está delicioso. Y mira, esta es la papa. Esta es la papa. Ve que delicioso porque está así como en escaloncitos. Bueno, en rayitas. O sea, es como papa. Ay, es que papa sueca. Así como que en... Pues sí en escaloncitos. Ay, por Dios. Algo tan tonto como nada más hacerle cortes. Como de guitarrita. Ay, no. Y con el queso parmesano. O sea, esta parte aquí tiene... Tiene como quesito parmesano. Mmm. Mmm. Los van a adorar si hacen estas papas porque ve. El quesito de arriba que le pusimos ve como se está derritiendo. Tostadito, bien bonito. Del otro lado queda así. Doradita, bonito. Ahí está perfectamente cocida. Así. Mmm. Mmm. Y eso es lo que me encanta que... Como que... La papa es súper fácil de hacer. El lomo es súper fácil de hacer. Y como que si ustedes llevan esto a una cena de Navidad, si ustedes celebran el Día de Acción de Gracias como que en mucha familia, no va a ser así como que distorsión. Sino que todo queda con todo. Queda con las papas suecas, con puré de papa, con ensalada, con pasta. O sea, como acompañamiento pasta. Y los que lo van a hacer en estufa, pues las papas fritas o las papas cocidas. O sea, porque realmente esto es como una papa cocida, pero así con este poquito, ¿no? Que está en el horno. Es delicioso, sencillo. Siento que tiene todo. Este es un platillo... Este es un platillo estrella. Queda deliciosa, ve, rostizadita. O sea, ve... Estos pliegues que les hicimos son la neta del planeta. Porque así... Mmm. Listo. Mmm. La mejor papa al horno que puede haber. Ve por atrás cómo está. Mmm. Mmm. Qué deliciosa. Y aquí se le ve el quesito. El queso parmesano que le pusimos. Está delicioso. Esas cosas que no puedes dejar de comer. Mira, me la voy a comer de este ladito, ¿sí? ¡Mua! Mmm. Mmm. Se levantan los pliegues. No manches, ve esto. Dime dónde estamos. Estamos en el paraíso. Odio mi trabajo. Voy a hacer esto para Navidad. Ya, queda dicho. ¡Pero ahora sí! ¡Ha llegado la hora esperada! ¡La hora horneada! ¡La hora mantequillada! ¡La hora cremosada! ¡Ha llegado la hora de los saludations de la mañana! Y bueno, pues los saludations del amor de hoy son saludations muy especiales porque son saludations como que de la calle. Son saludations callejeros del amor. Por ejemplo, el primer saludation del amor va para Diana González. ¿Quién es Diana González? Bueno, pues Diana González es esposa de Alfredo Sánchez. ¿Y quién es Alfredo Sánchez? Bueno, pues Alfredo Sánchez es un súper seguidor así, súper fan del canal que tuvimos a encontrarnos en un restaurante. Pero bueno, sin afán de presumir mucho, digamos que en pocas palabras, en el restaurante me hicieron sentir como la reina, como la princesa. Y Alfredo Sánchez me contó que ahora su esposa cocina muchísimas cosas más que las que cocinaba antes. Y eso no tiene ni idea del gusto que me da porque me doy por bien servida ya, ya valió la pena todo. Así que un besote para Diana y para Alfredo. Tuve el súper gustazo y el honor de conocer a Alfredo en el restaurante. Nos atendieron súper bien, súper lindos. Así que muchas, muchas gracias. Y espero que los dos sigan cocinando muchas delicias. Un saludo muy fuerte también para Jessica Ariadna Rivera. Y Jessica Ariadna Rivera es sobrina de Claudia Mora. Claudia Mora es veterinaria. Es la veterinaria de este chiquitín. Así que un saludo para las dos porque son seguidoras del canal. Les mando un besote. Y también le quiero mandar un besote a todos los veterinarios y a las personas que se dediquen al cuidado y protección de los animales. Un besote para ustedes. Un besote. Y finalmente, un besote para Ceci y Michelle. Ceci y Michelle me parece que son tía y sobrino. Que no me creo que no eran mamá e hijo, eran como tía y sobrino. Y a Ceci y Michelle me los encontré nada más y nada menos que en el super. Para darle gusto a todos, ¿no? Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pueden darle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Suscribirse para que los videos le lleguen hasta la deliciosa y lomosa comodidad de su hogar. Yo soy Marisol Pink. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima con otro video más.